Día 2 por Galicia y aquí seguimos un día más levantándonos con estas preciosas vistas. Seguimos en la Isla de Arosa y vamos a decir continuamos el camino. Mirad qué vistas más chulas, con la playa al lado. Vamos a dar un paseillo de buena mañana. Mirad qué buenas playas se encuentran por aquí, por esta zona. Toda la playa está llena de pisar de buena mañana. Aquí estamos dándole un paseillo al perro. Pues ya nos vamos otra vez de nuevo rumbo, que nos hemos estado sacando ahí a la orilla una fotillo. Mirad qué preciosidad de naturaleza. Los árboles, todo el verdecico, la humedad. Es que es una aventura chulísima. Ahora estamos camino a Catoira. ¿Esto es chulo o no? Chulísimo para decir paisajes, que hay que tener los paisajes y para ir con un cuadro pintado. Y aquí vamos ahora a dirección a un área de descanso. Que mirad qué paisaje tenemos todo bonito. Y vamos así, hacemos un picnic y comemos algo. Que estamos ya en Mayabuzo. Pues venimos de visita a Riancho, que me he olvidado grabarlo. Que están allí de fiestas varias. Y ahora estamos aquí, que hemos venido a Ochazo. Vamos y preparamos un pisco labi y comemos algo. Que mirad qué vistas tenemos aquí. Enseñar puente. Mirad. Aquí está mi poco pa haciendo directillo en Twitch. Y aquí seguimos con nuestra gran aventura. Tenemos las 4 de la tarde. Y estamos preparando aquí una ensalada con suministros varios. Está haciendo mi poco pan. Qué bueno. Y vamos a ver con lo que la acompañamos. Una milla de nachos con humo. Una ensalada. Una ensalada de cangrejo y una uvilla. Y una gelatinuki. Con una milla de pan integral de fajita y pan bimbo. Lo cómodo que es tener la mesa y todo bien preparado aquí. Con nuestro banco para comer. Y si necesito algo, tengo aquí mi autocaravana. Que entro y cojo lo que quiera. Y aquí sigue mi poco pan. Que me va a dar una lonchilla de queso. Vamos a llegar ahora a la playa de Curvedo. Y vamos a ver las dunas. Que dicen que hay unas dunas estupendas. Y allí va mi poco pan con su directo. Mirad qué pinte, qué lustre me lleva. Me voy comiendo un puñadillo de revueltos. De Kikos. Pipas. Buenísimas. Llegando a las dunas de Curvedo. Ahí va. Vamos a ver Castro de Boroña. En la playa. Y ahí va mi poco pan. Que me lleva siempre con la lengua afuera. Aquí vamos ahora andando por un camino que está pintoncete. Y está lleno de castaña. Pero mirad. Dice mi poco pan. Que no me coma ni una porque dice que son venenosas. Bueno, no sé. Pero por si acaso. Que las hay. Y yo cada vez que veo una, se hace la boca agua. Ya mismo. Y mirad qué pesadito más chulo aquí. Son nuestras crocs. Son nuestras crocs. Vamos a enseñarlas. Me encantan las crocs. Decidnos si os gustan las crocs y todo eso por los comentarios. Hay que ver los caminos estos, con las piedras estas. Con la humedad que hay aquí. Como pillas un repalometo. Un cebollazo que te queda listo papá. Ya nos encontramos aquí en la playa de Boroña. Con este gran paisaje. Y ahora vamos a ver ahí unos círculos. Que tienen una buena leyenda. Acompañarnos. Pues ya estamos aquí. Y mirad. Nos encontramos ahí con esos círculos. Que hace una pila de años eran cazas. Entonces venían por ahí los guerrilleros en barco. Y ahí se amoblaban. Y se agachaban en esas cazas que hay reondas. Para que cuando vinieran por allí con los barcos. Cuando le lanzaban los tiros. No le reventaran. Y así es como quedaron. Mirad. Ya estamos llegando a los círculos. Por ahí viene poco pan. Y ya estamos aquí. Vamos a ver lo que nos depara. Mirad que buena cala aquí. Con el zoo de fondo. Que sitio más magnífico. Hemos aprovechado esta puesta de zoo. Para echarnos una fotillo. Con mi propio pan. Y aquí mirad que impresionante. Otra nueva cala. Y ahí tenéis las gaviotas. Que cada una están huerando un huevo. Por final. Hemos terminado en Santiago de Compostela. Vamos a ir a ver si cenamos. Que hemos quedado con Kiko Rivera. Pues ya estamos aquí. Con Kiko. Que hemos venido con Saba. Y nos hemos pedido un tortas. Que sabe. ¿Un qué? ¿Un qué? Un tortas. Que sabe a matanza. Buenísimo. Mirad que pinta. Y nos vamos a poner como el Tico. Kiko. Ahí está. Y nos vamos a poner como el Tico. Pues bueno familia. Ya se nos acaba el día. Acabamos de llegar a Finesterre. Pues la mañana almacenaremos aquí. Aquí estamos en la zona de área de descanso. Con todas las carabanas para acá. Y vamos a decirnos acostamos. Después de estar todo el día navegando. Estamos ya listos de papeles. Así que vamos a decirnos acostamos. Que ya estáis poco para medio dormir. Así que un saludo. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chao, chao. Chao. Chao.